El Ayuntamiento de Trillo quiere convertir a uno de sus monumentos naturales más emblemáticos, las tetas de Viana, en un símbolo contra el cáncer de mama. Por ello pretende desplegar allí el lazo rosa solidario más grande del mundo en 2022. Mientras llega esa fecha, este domingo se desarrollará la primera actividad, con motivo de la víspera del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En dicha actividad se extenderá las tetas de Viana y se forrará con tela de color rosa el punto geodésico. Este será el primer paso del gran objetivo lograr en 2022, desplegar el lazo rosa solidario más grande del mundo sobre las tetas de Viana.